¡Oh! 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 ¡Arael! ¡Ven pa'cá! La buena no Solo utilizamos tres ingredientes Por eso solo... ¡Ven pa'cá! ¡Vamos! 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 ¡Dale prisa! ¡Apúrele, apúrele! ¡Parece que viene una tormenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Apúrele! 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 ¡Apúrele ¡Suscríbete al canal! Son los campos de Sabritas. Sabritas. ¡Para él! ¡Ven pa' acá! Échase una. La buena no. Solo utilizamos tres ingredientes. Papa, aceite y sal. Por eso solo... Me lo evaporaste. ¡Suscríbete al canal! A ver si son tan valientes como parecen. Si aguantan los picosos de las Flaming Hot, ustedes se quedan con todo. Si no, se van con las manos vacías. Y me quedo con tu troca. ¿Cómo lo ves? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Water, por favor! ¡Water, por favor! ¡Suscríbete al canal!